Ahora sí, estamos aquí en la mesa, ¿no? Con Gerardo Echeverry, quien ya presentó Oliver Ursin. Qué lindo que es tener gente en el piso. La verdad que es muy, como es más interesante tal vez, ¿no? Porque no sea interesante charlar vía Meet o telefónicamente, simplemente que es otro el aporte, ¿no? Gerardo, bueno, tal vez preguntarte cómo analizás lo sucedido durante esta semana que, como decía el comunicado que se leyó ayer en la plaza, no pasó, no se desató el jueves, sino que viene, ¿no? Bueno, yo voy a complejizar un poco más la cuestión, porque en realidad me parece que hubo un cambio sustancial, ¿por qué? Porque teníamos un gobierno que venía cediendo en todo a los Estados Unidos y a los grandes grupos económicos, un gobierno que no puso límites a las acciones del Poder Judicial a favor de Estados Unidos con el avión venezolano, por ejemplo, que es un caso muy parecido al de Alex Saab, pero en nuestro mismo país. Un gobierno que designó a masa el más cercano a los Estados Unidos del triunvirato gobernante. Además, unos días en los cuales el propio embajador de Estados Unidos declaró que tenían que unirse masa y Rodríguez Larreta y hacer una amplia coalición, o sea, un intervencionismo que de la época de Braden o Perón no veíamos. Y de pronto, como que la derecha se engolosinó tanto que pasamos de todo eso a, primero, lo del fiscal Luciani pidiendo inhabilitación perpetua sin ninguna prueba contra Cristina Fernández, y después otro hecho todavía más importante desde el punto de vista simbólico, que fue cuando uno de los líderes de la peor de la derecha, López Murphy, dijo, ellos o nosotros. Este ellos o nosotros es una declaración de guerra. No hay forma de tenderlo de otro modo. Siempre dependerá de dónde se coloca cada uno y será un ellos o un nosotros. La liga nunca va a estar del mismo lado que López Murphy, por supuesto. Y lo mismo que nunca podemos estar del lado de la sociedad rural o de otros explotadores. Y en este caso, ese ellos o nosotros, yo creo que es la antesala directa como discurso de odio de lo que sucedió hace tan pocas horas que fue este intento de homicidio de Cristina. Es el mismo discurso de odio de cuando ponían pintadas a favor del cáncer, cuando Evita se estaba muriendo. También acá hay un alto grado de discriminación hacia la mujer. Estamos de acuerdo en que el tipo de insultos y el nivel de insultos hacia Cristina Kirchner o hacia Eva Perón, más allá de las enormes diferencias que puedan tener entre ellas, no es el mismo que hacia Perón y hacia Néstor Kirchner, que hay un componente de discriminación hacia la mujer muy fuerte. Y bueno, llegamos a esta situación y en esta situación la cuestión es qué es lo que se va a hacer. Si lo que va a hacer el gobierno va a ser tratar de poner normas para prohibir los discursos del odio, estamos mal. Porque la lucha contra los discursos del odio es a través, por un lado, de los hechos y por otro, de la difusión y del debate de ideas. Si en nuestra sociedad no hubiera la cantidad de problemas socioeconómicos que hay ahora, los discursos del odio tendrían mucho menos asidero. Porque es mucho más fácil en una sociedad en la cual hay una cantidad de problemas que prendan estos discursos y que, por ejemplo, se pueda decir que el extranjero es el que tiene, el que es causante de las cosas o cualquier otro personaje, por supuesto. Siempre es el extranjero pobre de nuestro país, el limítrofe o el africano, senegalés, nunca son los yanquis o el de Qatar, esos nunca son responsables, nada, menos Qatar que se hace el mundial. Entonces, es la oportunidad para que este gobierno haga un relanzamiento, reconozca la existencia de presos políticos, reconozca que hay un partido judicial que es un verdadero problema en nuestro país y que cualquier ley que se haga mínimamente democrática se va a enfrentar contra ese poder judicial y va a terminar caída y que si no se hace entonces una reforma judicial, si no se lucha contra el lawfare, si no se apartan de esta, de este rumbo bastante antipopular que han tenido en las cuestiones económicas, no hay que sorprenderse de que la derecha siga ganando espacio y por lo tanto los discursos de odio lo sigan ganando. En ese sentido, Gerardo, a mí me parece como siguiendo la línea y acordando plenamente con todo lo que decís, digo, hubo un paso adelante que surgió desde abajo, por supuesto, que fue la movilización popular inmensa, desde el jueves mismo hasta, ya digamos, de semanas anteriores, pero ahora, lo que sí me parece que empieza es una disputa importante y aquí el movimiento de derechos humanos tiene un rol fundamental y la liga, por supuesto, dentro, incluso hacia el interior del movimiento, porque no todos pensamos lo mismo, ni sentimos lo mismo, ni representamos exactamente los mismos valores e intereses más allá de las comunidades de estos, tiene que ver con esto, con exigir salidas de fondo, con este, digamos, porque uno ve de nuevo que el gobierno intenta esta teoría de la unidad nacional, esta teoría, digamos, esta idea de sentar en una misma mesa, funes de rioja y el sindicalismo, digamos, bueno, algunos de ellos, sindicalistas, se los veían muy cómodos, muy apoltronados, ¿no? Señores de tamaño importante, se los veían muy apoltronados, ¿no? Como siempre han negociado, digamos, esa es una de las posibles salidas, la que nosotros rechazamos, evidentemente hay que impulsar a otras, es decir, me parece que la tarea y la disputa y el desafío que se nos viene ahora tiene que ver precisamente con dotar de contenido a esa movilización espontánea popular, digamos, el no la toquen a Cristina, está muy bien, pero evidentemente no alcanza y no pone las cosas, los puntos sobre las lo que hay que discutir acá es por qué la quieren tocar a Cristina, la quieren tocar por las actuales políticas de este gobierno o la quieren tocar porque en algún momento representó una vía alternativa junto con otros líderes de nuestro continente. Nosotros creemos que precisamente por lo segundo, por la distancia que en algún momento tuvo de los Estados Unidos y estamos totalmente dispuestos a apoyar esa línea política y creemos que nuestra población no salió a apoyar un acuerdo con los Estados Unidos, no salió a apoyar el acuerdo con el FMI que además le causa graves perjuicios y lo que hay que explicar también es que el lawfare le trae graves problemas a todas las personas que caen después bajo las guerras del poder judicial, porque estos jueces que persiguen a los políticos también persiguen a todos los pobres, pues no son duros solamente con los políticos progresistas o de izquierda, son duros con todo aquel que no piensa como ellos o no es como ellos. Tienen la misma lógica ellos, nosotros de López Murphy, muchos de esos jueces y entonces en esa lógica obviamente los pobres son ellos, no son el nosotros de estos jueces. Totalmente. Yo pregunto desde dónde se arranca para hacer esa reforma judicial y en todo caso no puedo evitar pensar en la ley de medios, porque en definitiva como alguien decía, bueno, en los micrófonos nuestros por lo general siempre se resalta esta labor de los medios alternativos que acompañan un poco la justicia social, la justicia en los derechos humanos, cómo se puede lograr, por lo menos obturar este avance. Un buen principio sería el juicio político a toda la corte, ese sería un buen principio. Después podemos discutir otras cosas, pero todo se tiene que hacer con el pueblo reclamando. A ver, algo que tiene que quedar claro es que si el pueblo no quiere los cambios, este gobierno no los va a buscar, no va a tratar de forzar que el pueblo busque los cambios. Al revés, hay que exigirlos porque si no, le va a ser más fácil ceder a las presiones de los que son más poderosos. De alguna manera la calle sigue siendo el lugar. Fundamental. Vamos a hacer una cosa, ahora vamos a seguir, vamos a seguir todo el programa, pero Elisa desde la producción nos ha preparado una serie de audios. Me parece el primero es el de una de las pocas voces realmente destacables del ámbito judicial, digo del ámbito porque no es representante del Poder Judicial exactamente, sino del Ministerio Público Fiscal, la Fiscal Aljunta, Gabriela Sosti, quien intervino en los juicios de Campo de Mayo desde que han arrancado y que ha sido muchas veces alguien de consulta para ese programa. La escuchamos. Llegamos a una instancia de clivaje institucional. Una vuelta de la historia que alarma. Hace unos 40 años construían con decisión y desde varias tribunas el concepto de enemigo de la nación, lo que les habilitó a destrozar a mujeres y hombres en la tortura y tirarlos vivos al mar. Hace años vienen construyendo una vez más un concepto similar, instando a la desaparición, a la pena de muerte, a la violencia sin pausa. Gestaron la violencia simbólica y el resultado llegó a este extremo. Es imperioso estar en estado permanente de vigilia y cuidado de nuestra paz. Retomar el caos institucional de la democracia y aislar de manera legal y democrática a quienes una vez más están provocando el quiebre y el caos social. La historia de dolor de nuestros pueblos nos interpela. Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los derechos humanos. Gabriela Sosti, como bien decía Oliver Fiscal, hablando sobre este, solo es lo ocurrido, ¿no? Y también tenemos otro audio, si nos habilitan las chicas para pasarlo, que es de Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno español, quien habla sobre cinco pasos de la derecha política para interferir e interrumpir procesos democráticos populares. Presten atención, porque cada uno de estos pasos son los que él nombra y que los vamos a ver, digamos, con nuestra mente vamos a poder ver cada uno de los pasos para que él nos va indicando para llegar al final y al cierre de lo que pasó probablemente el jueves. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Hay que entender el mecanismo a través del cual estas situaciones se pueden producir. Es muy importante hacer el análisis. Lo podríamos hacer en cinco pasos. Primer paso, sembrar el odio y fake news desde sus altavoces, que son los grandes medios de comunicación de la derecha. Segundo paso, deshumanizar al rival político. Tercer paso, politizar la justicia y aplicar el laufer. Cuarto paso, atizar el fuego hasta que un perturbado actúa. Y el quinto, que es el que vamos a vivir ahora, asegurar sin pruebas que se trata de un montaje de la víctima. Estos cinco pasos de un modus operandi concreto están operando, o han operado en Argentina, pero han operado y están operando en España también, y son el modus operandi de la derecha, política y mediática a nivel global. Aligarmon, por la libertad de las presas y los presos políticos. La voz de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, indicándonos cuáles son los cinco pasos para llegar a donde llegamos este jueves. Gerardo, querés aportar algo? No, fue muy claro lo que acaba de decir el colega español. Evidentemente, la derecha tiene una serie de reglas que las van cumpliendo y algo fundamental con el tema del lawfare, que a veces no se entiende, es que uno de los principales motivos del lawfare es no sólo dejar de lado desde el punto de vista de condenas o sanciones a determinados dirigentes, sino ensuciarlos. O sea, es fundamental dentro de esta lucha ensuciar a determinadas personas, y por eso las acusaciones pueden ser muy variadas. Recordemos que Assange no fue preso inicialmente por lo que hizo, sino acusado de no haber usado un preservativo con una mujer, una cuestión que no tenía nada que ver con nada, pero que sonaba feo. ¿Dali? Sí, no, no, no. Está muy claro lo que dice Gerardo y que este mecanismo está... El tema es cómo lo enfrentamos, como decía Gerardo al principio, me parece que esa es la gran disputa, y verlo en planos más amplios. Para eso me parece muy útil la nota que tenemos preparado justamente para ahora, porque tiene mucho que ver. Además, creo que le vamos a poder sacar mucho jugo porque la temática, uno de los primeros textos de la liga que yo leí en mi vida, tenían que ver con el espionaje encubierto, con esas cosas, y lo escribió alguien que está en esta mesa. Así que la ley del arrepentido, digamos, todas estas cosas, todos estos mecanismos estatales que tienen que ver con alterar la vida social y garantizarle al Estado seguridades contra los derechos humanos.